¿Quiere pasamos al cuarto tema? Pasemos, y el cuarto es... Juan Camilo Portilla. Ese jugador que durante el mes de enero y los días de febrero se ha rondado varias versiones de prensa sobre intereses. Cuando uno se sienta a hablar con el círculo del jugador, lo que indican es, sí, hay interés de dos mercados que aún están abiertos, eso lo especifican, todo apunta, y la lógica indica que pueden ser Brasil y Estados Unidos, que son dos mercados interesantes para que el jugador de buena presentación con el América pueda ir, pero desde el propio círculo también dejan claro algo, a la América solo le interesa una venta, porque se han exarcado mucho a ofrecer préstamos con opción de compra y todo ese tipo de operaciones, pero desde el propio círculo son conscientes que a la América no le interesa, y cuando uno pregunta ya en la dirigencia de la América de Cali sobre el tema, ellos dicen, no pasa nada, no hay nada, la realidad es que en este momento oficial no hay nada, nadie nos ha llamado, nadie nos ha buscado, el jugador está pronto a recuperarse, si no estoy mal ya mañana empieza a entrenar con sus compañeros, que eso es una buena noticia para la América, y está concentrado en lo que es este equipo, que obviamente la está rompiendo en el inicio de la liga del primer semestre. Muy bien, por ahora entonces, respecto a Portilla, nada firme. Nada. Pero es un jugador con mercado. Sí. Notable potencial. Y me quedó sonando el tema de sus llamados a los 20 equipos de...